Rosa Delmi Cañas de Zacarías, la exdirectora del Seguro Social, ahora estará al frente de la diplomacia salvadoreña en México. Es un gran reto que tomo con mucha responsabilidad y mucha humildad. Estamos dispuestos a trabajar 24-7 como lo hemos venido haciendo. Más adelante me pondré a las órdenes de los salvadoreños que nos están esperando allá en la hermana República de México para atender todas sus necesidades, todas sus solicitudes. La canciller le asigna la misión para fortalecer las relaciones diplomáticas de cooperación y sobre todo atender las necesidades de más de 50.000 salvadoreños que residen en esa nación norteamericana y ruta de tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Con México tenemos grandes retos compartidos. Tenemos el reto de la migración irregular, tenemos el reto comercial, tenemos relaciones político-diplomáticas, relaciones culturales y lo que nuestro presidente plantea con el nombramiento de la licenciada es fortalecer aún más esa relación de hermandad que tenemos con los Estados Unidos mexicanos. Desde marzo del 2018, la representación diplomática en México estuvo a cargo del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, nombrado por el expresidente Salvador Sánchez Serén. 28 meses después, el presidente Bukele nombra su representación. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.